Está saliendo ya del salón principal del despacho en donde se ha colocado la banda presidencial el presidente Enrique Peña Nieto, lo acompaña su esposa Angélica Rivera de Peña con un hermoso vestido de diseñador mexicano, Pepe permíteme hacer referencia al mismo Alejandro Carlin Uno de los importantes diseñadores mexicanos y destacando que hoy es una de las cuatro oportunidades en las que el presidente de la república porta la banda presidencial bien sabemos que hoy por ser 15 de septiembre de la independencia y mañana en el desfile ya hay otras dos Así es, cuando recibe las cartas credenciales de los embajadores acreditados y cuando es la transmisión de poderes Ha saludado el rojo bandera divino que hoy en Galán en esta ocasión por supuesto muy especial Él ha atravesado los cuatro salones, el azul, morado, verde, este en donde nos encontramos José Luis, el embajador, se ha llegado al salón de recepciones en donde recibirá la bandera nacional Les contábamos que de manos de esta escolta del colegio del aire El colegio del aire de estas seis jovencitas cadetes que bueno pues también con un uniforme de gala hermosísimo Aquí empieza realmente la ceremonia más emblemática en nuestro país cuando el presidente recibe el álvaro patrio y posteriormente se dirige al balcón presidencial aquí en Palacio Nacional para dirigirse a todo México un zócalo verdaderamente pletórico y hermoso y poder entonces pues dar el grito de independencia que tiene una historia también importantísima, ¿no, Jane? Sí, hoy por hoy embajadas y representaciones de México en todo el mundo se unen a esta fiesta nacional Escuchemos ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Faurtís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Galena! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia! 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 ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.